¡Rofo, amarillo y viaje! Ahora se me cae el coche, no será posible. ¡Vamos! Que viajar es un placer, que no suele que sucede. En el ámbito de paja, nos diremos a pasear, bajo el paseo de vivir. Aquí inauguramos Jugarama 2021 y una edición muy especial dedicada a una compañera nuestra, Prado Serrano, que desgraciadamente nos dejó este año, pero que la huella que ha dejado tanto en la Concejalía, en el Ayuntamiento, como en la propia ciudad, con los niños y con las niñas, con los adolescentes, es muy importante. Un corazón, ¿vale? Pues un beso a todos. Y mucha animatura a la familia. Un Jugarama diferente, 50% de aforo, todas las actividades con todas las medidas de precaución, hay gel, hay distancia de seguridad, hay más personal este año que otros años y lo que intentamos es que en las Navidades pueda haber un espacio donde se pueda conciliar, donde se pueda tener un momento de diversión para los más pequeños que lo han pasado tan mal durante todo este tiempo. Es una edición de Jugarama dedicada también a los hábitos saludables, al estilo de vida más saludable en cuanto a alimentación y en cuanto a ejercicio físico. Durante todas las tardes va a haber diferentes talleres, hay también muchos talleres de manualidades, pero también deportivos. A las 6 habrán pequeñas actuaciones, sobre todo más dedicadas a la actividad física, y a las 7 de la tarde va a haber teatro, cuentacuentos, algunos espectáculos que son más familiares y que siempre gustan mucho. No es la primera vez que se realiza Jugarama en este espacio, ya en la segunda edición que se ha hecho aquí, estamos todos esperando que el pabellón de diputación abra y pueda albergar todo este tipo de eventos, pero afortunadamente en el ayuntamiento tenemos instalaciones preparadas para ello, como es este polideportivo. La entrada es un euro por persona y se puede entrar directamente, como veis es un espacio amplio, ventilado, también calefactado. Mantenemos la distancia de seguridad y vamos entre todos, desde la responsabilidad individual y colectiva, a hacer que Jugarama pueda ser ese espacio de esparcimiento, de diversión para los más pequeños de la ciudad. Jugarama, 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 Jugarama.